que tal amigos vamos con un vídeo de motos para los que querían vídeo de motos vamos a arrancar a hacer la Husaberg 450 como recuerda esta moto no arrancaba es uno de los primeros maquillieres tiene varias cosas pero no me importa las demás cosas y la moto no arranca no tiene ningún sentido arreglar el tablero si la moto no arranca o sea lo primero que quiero hacer es arreglar el arranque la moto tiene que ser confiable tiene que arrancar y una vez que arranca después vamos con las demás cosas que les había explicado cuando les presenté la moto así que vamos a arreglar con eso vamos a arreglar con el arranque por la parte de arranque como esta moto no sabemos mucho de su vida porque mi amigo la usa para correr pero no la tiene hace mil años él se la compró ya usada a otro flaco y no sabemos la vida anterior que tuvo dicen una cosa pero puede tener otra vamos a arrancar revisándole todo primero vamos a sacar la batería la vamos a dejar cargando que la batería para mí está muerta es uno de los problemas otros problemas es el bendix que patina pues cuando la batería lograba tener carga le damos al bendix y no iba patinaba con potencia y todo patinaba había que darle varias veces y otro de los problemas que debe tener que el burro por ahí no tiene mucha potencia porque tanto arlan bendix no me extraña que los carbones se hayan gastado así que primero y principal lo que vamos a hacer vamos a sacar todas las cachas porque me gusta trabajar cómodo desarmar les voy a mostrar vamos a sacar las cachas vamos a desarmar vamos a sacar la tapa del embrague para sacar toda esta tapa de motor acá me dijo que le perdí agua así que de paso le sacamos la pipeta del agua porque le perdía vamos a sacar toda la tapa está porque acá atrás está el bendix la batería vamos a sacar que va abajo del asiento va acá hay que sacar todo este plástico está abajo la batería re práctico y después le voy a sacar el burro ya que sacó todo que es ese que está ahí y lo vamos a revisar vamos a revisar los carbones a ver cómo está así que bueno vamos a comenzar desarmando le vas acá primero las cachas porque me gusta trabajar cómodo y no con todo este quilombo acá así que vamos a empezar sacando todo para para tener más espacio y trabajar más cómodos y 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 sacamos la tapa del motor ya tenemos todo desarmado les voy a explicar un poquito esto antes que nada hola tenemos al asistente el asistente coco antes que nada les quería decir ya empezamos con las negradas ya me encuentro con cosas que están mal ven esto estaba puesto esto estaba puesto así ven que es para que chupe el aire de acá y lo tira de adentro alrededor y recién cuando lo desarmé digo que raro que acá pusieron un tornillo que hay que sacarlo vestir y así un tornillo que hay que sacarlo abajo abajo del plástico ven no se puede sacar digo qué raro que la gente de ubar nada ha hecho esto bueno cuando saco el plástico médico en me encuentro que tiene él el original o sea la caladura original porque estaba puesto al revés esto ha puesto así y esa caladura es para poder sacar el tornillo ya me parecía ya arrancamos gente ya arrancamos con las cosas que hacen mal por favor si está arma de una manera porque no lo arman de la misma manera tanto les cuesta tanto le cuesta por los tornillos originales como van seguimos ya nos empezamos a encontrar con cosas raras bueno seguramente el revés lo voy a sacar ahora que ya vemos que tiene un tornillo de un pueblo y otro tornillo de otro pueblo ya arrancamos no entiendo por qué pierde las cosas si uno lo desarma acá lo desarmo se me cae el tornillo acá lo agarro y lo pongo lo guardo por como pierden los tornillos bueno el electro no andaba así que tengo que sacar el radiador para poder sacar el electro este que ya les digo esta moto no viene con electro pero se lo vende como opcional así que es como el original pero agregado tengo que ver por qué no anda ya veo que las paletitas están las aspas no no giran libremente están medio duritas así que pero por suerte bien etapa con tornillos así que lo voy a sacar para el que tiene también tengo que sacar la bujía a ver cómo está porque mi amigo no la sacó nunca en su vida todavía no nunca la sacó no sabe cómo está si está bien si está mal o sea que tiene quería que desarrolló esto del escaper se puede vamos a ver si se lo pongo a hacer y bueno y acá estamos con el motor entonces para que se entiende esto un poquito acá está el burro este es el burro el engranaje del burro parece que los vientos están un poquito gastados y que están muy filosos pero bueno zafan van bien no pasa nada eso mueve este engranaje y este engranaje mueve a este que está ahí atrás a ese chiquitito este chiquito mueve a este que viene siendo este el que sostiene este que es el engranaje que le arranque este este engranaje adentro tiene como un expansor que cuando gira rápido se expande y arrastra todo y cuando gira despacito no se engancha esto es el embrague gente para que sepan que seguramente también lo voy a sacar él no me dijo ni que patina ni nada pero lo voy a sacar primero porque tengo que sacar este engranaje y segundo que lo voy a sacar para ver la medida esto hay que medirlo a ver si tiene la altura bien por si hay que cambiarle los discos pues ya que desarmamos aprovechamos y le hacemos todo esto igualmente se puede cambiar sacándole solamente esta tapa no hace falta sacar toda la tapa de costado le sacan esa la tapa está sola y ven el embrague está hecho así a propósito para cuando corren no perder tanto tiempo pero bueno ya que lo sacamos vamos a revisarlo así que ahora hay que sacar todo el embrague para sacar toda la canasta para poder sacar este engranaje que me está mordiendo acá y no deja salir hay que sacar esta tuerca que hay que sacarla con la de impacto porque si no se gira todo no la van a poder sacar esto si yo lo giro así con la mano ven como gira en el engranaje que para un lado arrastra todo ven para un lado arrastra todo y para el otro lado no patina ven para uno arrastra todo y para el otro lado patina el problema que para el lado sí que arrastra todo para mí cuando la de arranque es lo que patina y no arrastra todo ahora lo arrastra porque está todo el aceite requete contra escurrido que la moto estuvo un montón de días parada el aceite se escurrió y yo le estoy dando con la mano despacito no esto si le doy fuerte si uno le da fuerte con velocidad y esto está todo en baño en aceite estoy segurísimo que esto patina segurísimo estoy esto estoy segurísimo pero bueno me gustaría cargar la batería antes de seguir desarmando o cambiársela por esta batería está remuerta conectarla de nuevo enchufarla y darle arranque porque quiero ver ahí esos dientes como calza antes de desarmar a ver si están bien o si están muy gastados así que como quiero cargar la batería primero antes de seguir con esto por eso me puse a desarmar esto para ver si voy a sacar radiador para acceder al ventilador que está remachado pero ya les digo ya ya lo notó raro ya por arrancar lo otro raro así que bien acá está acá está roto así que se habrán caído y le dieron bueno hay que desarmarlo y mirar acá no rompieron el radiador ahí de casualidad como eso está tan pegado bueno así que voy a desarmar esto y les voy a mostrar bueno sacamos el radiador y acá tenemos los cables que le pusieron al burbo de temperatura para saber cuando arranca el electro cuando no esto sé que está bien hecho porque tiene un fusible que es es para el agua para que no lo entre humedad está bien hecho acaba la filcha que va el electro está perfecto acá está empalmado este cable debe venir de la batería y el otro cable este que va este que va este que va acá obviamente este va acá donde la luz le habían arrancado se acuerdan que le conté que la luz la arrancaron que es esta luz o es la de acá arriba que tenía bueno acá algo arrancaron me faltan luces me faltan cosas acá porque este va acá y el de la luz de acá arriba el de la luz acá arriba no lo tengo así que tendría que investigar esto está agarrado con sunchos este ese que va la lámpara de encendido y apagado de adelante que cuando saqué la máscara me di cuenta que este cable este está suelto tengo que investigar de qué es y me di cuenta que acá ya tiene la famosa chapuza ahí vemos que ese cable se está por cortar y acá tenemos que está todo empalmado el piojito la alta y la baja todo empalmado y dale que va todo ahí con cinta empalmado hermoso acá vemos el electro que lo tengo que probar a ver si anda directo y si no tengo que desarmarlo a ver que tiene pues está medio durito y ya vemos que acá menos mal que lo desarmé porque esta pata miren como se agoyó todo esto estuvo raspando esta pata va enganchada acá va a esa altura con un remache y vemos que se soltó el de arriba también o sea está esto está todo suelto está solo agarrado por este entonces al soltarse todo esto se movió de lugar por eso esta pata quedó así y esto quedó haciendo presión acá ven hace presión ahí y por eso está todo torcido así que esto va metido acá va más abajo y cuando todo esto se tire más abajo esto se despega y ven que ahí queda despegado bueno esas son cosas de restauración que justamente son las cosas que me gustan hacer acá vemos que está medio doblado sé que el palo que se dieron o si lo podemos enlensar esto un poquito más complicado pero bueno estas son las cosas que me divierten hacer más que nada menos más que lo saqué porque acá también los cables tiene este este carril para que vayan los cables por dentro obviamente todos los cables están salidos bien están por cualquier lado y bueno esas cosas que me gusta acomodar bueno desenroscamos toda la maraña está de cables que había acá este y descubrimos que abajo de unos fongotos de cinta estaban las lamparitas que la habían arrancado o sea acá tenemos una esta es otra una dos mire este no se lo saque todavía abajo de estos cosos de cinta estaban las lamparitas así que tenemos una dos tres y estaba la cuarta por ahí y cuatro acá está la otra ahí están las cuatro lamparitas con las que la habían arrancado se dan cuenta que está todo pero manoseado después está viendo acá este cable este viene el manojo del comando de luces del stop de la moto luz alta baja y veo que sea este cable citó acá del medio el manojo así que le saqué todas las integradoras que le habían puesto y mire me mató me mató el empalme que hicieron mire una maravilla lo ven una maravilla que genio capo total que hizo esto por dios ni una gota de estaño así nomás no se sabe ni qué es esto empalmado un cable ahí un cable citó que se va para atrás bueno va a buscar dónde va ese cable citó después esto está más o menos todo acomodado estos son cables que son muchos son para enchufar computadora tengo que ver acá a ver qué es lo que hay lo que no hay porque el cable seguir los cables del electro que son estos y uno viene acá a este comando a este que de apagar y encender ya le habían dicho que sin esto no no encendía la moto y no tiene nada que ver para encender es este y para apagar es este ya y él le decían que esto en un botón de contacto no entiendo porque le dijeron eso porque son lo único que hace era encender el electro manualmente ven porque tiene acá con el bulbo original para que encienda con el bulbo la temperatura automático y aparte tiene este contacto que este va directo ven lo enchufaron acá que este va la fichita o sea que sin la con la ficha apagada debería encender igual con el bulbo que tiene el radiador y si no enciende o está muy caliente lo podría encender manual pero no no sé está todo el quilombo este cable tengo que investigar todo donde van todo esto es el tanque de nafta todo es el tanque de nafta hasta atrás así que si tengo que sacar tengo que armar el cuadro sacar estos tornillos y sacar todo desmontar esto para arriba y ver bien lo de los cables si no no los voy a poder seguir la bujía no la puedo sacar porque necesito una llave más chiquitita que yo no tengo si saco bujía tan chiquito nunca lo compré en realidad y así que no puedo probarla necesito la batería esto necesito ver dónde van los demás cables el tablero estaba roto los soportes vamos a tener que repararlo o arreglarlo o algo este así que me gustaría saber dónde va ese cable este cable celeste antes de sacarlo ver por qué lo pusieron ahí este cable amarillo que ver de dónde es el cable amarillo porque lo pusieron ahí así que por ahí termino sacando todo porque termino sacando todo el cuadro y esto se va a poner un poquito más complicado lo que de lo que se pensaba así que bueno este vídeo esto ahora lo voy a dejar acá y lo voy a retomar mañana porque ya es muy tarde son las dos de la mañana son ya dos y media de la mañana van a hacer así que acá dejo me va a haber un baño me voy a dormir y mañana seguiré con esto a ver cómo va con la justa ver con el problema del arranque el motor vamos a seguir desarmando el otro día laje porque era muy tarde recuerden que ya las motos las hago a la noche y durante el día estoy miren estoy renegando con el escape no se lo aconsejo hacer a nadie escape es lindo el laburo del escape acá lo tengo que lo tuve que volver a cortar es lindo hacer el escape la verdad que está bueno hacer el escape diseñarlo está buenísimo el tema que me volvió re que te contra re loco hacer que no pierda que no pase aire porque lo probaba con una esponja con detergente que no pase aire por el medio por la unión de los tres caños pasaba el aire pasaba el aire y me volvió me volvió loco lo tuve que volver a cortar lo rellené lo soldé por dentro y soldándolo por dentro ahí ahí fue ahora no pierde más ni una gota pero me volvió loco estuve días con ese problema igual voy a hacer otras cosas así que bueno nada es lindo hacer el escape la verdad que está bueno pero me volví loco con esa parte bueno vamos a seguir desarmando tenemos que llegar acá acá atrás está el vendix o sea esto es como todas las motos tienen como un centrífugo yo se lo voy explicando mientras todas las motos tienen como un centrífugo que está acá cuando el motor de arranque gira se lo voy a hacer así con la mano ven que para un lado no arrastra nada ven y para el otro lado gira todo el motor lo ven ahí gira todo el motor y ahí no arrastra nada gira todo el motor no arrastra nada ven bueno cuando esto gira para un lado ahí adentro tiene una resorte con unas chapitas que están haciendo presión en el engranaje en el interior de este engranaje y hace que gire todo el motor cuando el motor arranca que va a más velocidad ya no lo arrastra más porque patina porque o las patitas esas se gastaron o el resorte está roto entonces a la primera andaba pero cuando ustedes le dan arranque de nuevo se ve que ya estaba con aceite y patinaba así que tenemos que sacar esta pieza para sacar esta pieza vamos a sacar el embrague que es esto el embrague esto está está la canasta el embrague vamos a sacarla no va muy apretada vamos a sacar la canasta el embrague me dijo que andaba perfecto así que el embrague no vamos a tocar nada sólo vamos a desarmar la canasta y nada más estos tornillos hay que aflojarlos parejitos gente parejo porque están haciendo fuerza que es el resorte que hace fuerza para que todos los discos apreten entonces como abajo de cada tornillo arrancó el compresor esta es la tapa del embrague ven que tiene un disco ahí está esto sería así el embrague apoya acá hace fuerza y mantiene todos estos discos apretados ahí vamos mantiene todos estos discos apretados cuando uno aprieta el embrague bueno ahora no embrague obviamente pues yo desarme todo pero cuando uno aprieta el embrague hace que esto se separe y todos estos discos quedan sueltos entonces el motor gira la parte interna gira independientemente de la externa estos discos estos discos tienen puntas para afuera y el disco siguiente que se llama separador tiene estrías para adentro uno para afuera y uno para adentro cuando patinan cuando todas estas cositas estas cositas esto se gasta empieza a patinar la moto otra cosa por las cuales empieza a patinar gente cuando le cambian el aceite las motos que tienen llevan aceite mineral el otro día discutí mucho en un foro de un de una página de facebook yo generalmente ni me meto a las discusiones pero me metí a discutir porque uno preguntaba que aceite le ponía el auto y uno le dijera ponele cualquiera ponele este no tiene que poner el aceite que va amigos por ejemplo las motos llevan el embrague bañado si ustedes tienen embrague la moto vino con embrague de los años 90 supónganse y va con aceite mineral ustedes después le ponen un sintético un semisintético dicen que bueno me dura el doble de kilómetros pero la moto empieza a patinar el embrague porque estos compuestos estos cositos no están hechos para andar con ese aceite así que no mezclen el aceite pónganle el aceite que venía para la moto de la época así que bueno esto lo vamos a desarmar vamos a tratar de antes de desarmarlo que vamos a hacer va a ser tratar de sacar toda la canasta junta vamos a intentarlo vamos a sacar la tuerca del medio este cosito lo vamos a sacar esto es lo que empuja el embrague la varilla de empuje del embrague esto es lo que empuja esto acá y tiene unos suplementos acá cada uno lo suplementa como quiera tiene unos suplementos vamos a ponerlo por acá muy bien ahora lo que hay que hacer es sacar esta tuerca vamos a sacarla y a ver si podemos sacar toda la canasta completa un martillo tiene una trabita de chapa y ahora con un tubo a ver este cuanto es perfecto con este tubo de 27 vamos a darle con la de impacto porque con la de impacto es mucho más fácil si no puede ser que se le gire el motor entonces ahora que sacamos la tuerca tendría que salir toda la canasta completa así no desarman absolutamente nada acá se nos cayó el rodamiento con el bus que empuja después lo vamos a limpiar bien ahora que tenemos todo esto afuera ahora se podría sacar este engranaje también ven este es el burro este es el eje del burro de arranque el que empuja el burro del otro lado está el burro que lo vamos a sacar también este es el eje del burro yo en un principio pensé que estaban comidos acá los dientes digo puede ser quizás esto pero cuando los mire estaban bien así que nada ahí no vamos a tocar nada este es el selector de los cambios el cricket de los cambios se llama y esto es lo que vamos a sacar a ver otro tubo ah con este mismo se nos gira se nos va girando todo el eje bueno se nos va girando todo el eje el de atrás ese que se nos está girando a ver como hacemos para trabarlo como hacemos para trabarlo tiene unos agujeritos a ver si me entra un destornillador porque se está girando el de atrás tiene unos agujeros ah este estornillador no entra ahí no entra no está entrando a ver si lo puedo trabar ahí bueno voy a ver como hago para sacar esto y se los voy a seguir mostrando no se preocupen voy a pensar un segundo bueno amigos estuve mirando un poquito como terminaban los pelos de la rosca y me di cuenta que es rosca izquierda así que afloja al revés afloja para la derecha afloja para la izquierda digo rosca izquierda así que porque le di no puede ser que no salga entonces me detuve a pensar y veo que se ven un poquito el enganche del diente y está al revés así que vamos a sacarlo ahí está apretándolo es sacándolo y acá abajo ven esto es el famoso bendix esto que está acá apoya en este engranaje que lo hace girar para un lado para el otro por lo que veo está un poquito está un poquito dañado ese a ver vamos a ver si lo podemos sacar ven esto es el bendix ven amigos esto es el bendix esto que está acá vamos a sacar el seiger este y se los voy a mostrar como es voy a pausar esto un momento así vamos arriba de la mesa arriba del banco bueno bien amigos acá tenemos el famoso bendix de la moto esto hace girar cuando usted le da el motor de arranque hace que gire por un lado y cuando el motor arranca que gira más rápido ya el bendix no tiene sentido va a patinar como una moto nueva que usted le da en arranque y hace como que arranca y patina bueno porque el motor va más rápido de lo que va el bendix así que vamos a sacar este seiger que tiene acá y vamos a desarmarlo porque la verdad que no lo iba a desarmar pero estuve el dueño estuvo hablando con el que vende los repuestos y le dijo que el bendix se vende todo por separado no hace falta comprar toda la pieza entera se vende por separado la pieza que él precise así que vamos a sacarlo y vamos a ver si encontramos algo mal vamos a vamos a ver la pista ante todo vamos a ver la pista primero a ver cómo está uff bueno la pista está allá por lo que ya veo tiene más arranque que la miércoles esto miren cómo está toda rayada ¿la ven? ¿ven cómo está? así que primero habría que ver si esto pasándole una telita de esmeril lo podemos alisar y después el bendix el resorte no está cortado ven que lleva un resorte en el medio yo pensé que el resorte puede ser que se haya cortado pero no lo veo cortado el resorte está bien el resorte lo veo bien che bueno voy a ver si limpio bien todo esto y voy a investigar a ver si está rayado a ver qué tiene y se lo voy a mostrar así que bueno voy a limpiar bien esto a ver cómo cómo está esto lo que hace es aprieta cuando gira para un lado estos cositos aprietan y el interior se cierra pero todo esto apoya acá que es lo que hace trabajar el bendix toda esta parte pero lo veo muy rayado así que qué decisión bueno voy a hablar con el dueño a ver qué es lo que decide y le voy a seguir mostrando amigos no pasó ni un segundo que acabo de cortar el video y saqué unas conclusiones ven que la pista acá está requete contra marcada esos dos esos dos canales son donde apoyan estos dos que estos dos son los que hacen empujar esas dos estas dos patitas ven esa y esa y patinan ahí si ya esto está marcado así tiene un escuchan tiene un pequeño escalón voy a ver si se lo puedo sacar y después están mirando esta les pasó un trapo bien las limpie y y no no están bien cómo les puedo decir ven que está como como alisado ahí miren esto el metal acá no apoya en ningún lado ven esto que está como que está como más no sé si lo llegan a ver en la cámara che está como como rayado como nuevo cero kilómetro y este está se nota está comido está como aplastado liso y medio opaco no lo van a poder ver con la cámara che que macana acá ahí se nota ven ven que acá está como cromadito y después tiene una línea acá y acá está de otro color lo ven ahí ven ahí se ve ahí se ve bien ven bueno eso porque esto debe estar muy gastado estas levas no sé cómo es una nueva porque no tengo el repuesto pero ya le voy a decir que vaya comprando todas las levitas estas nuevas este acá le voy a pasar una tela de esmeril a ver si puedo sacarle la raya que tiene o dejarlo lo más lisito posible y voy a ver si le paso también una telita de esmeril acá tapo todo el motor tapo todo y le paso una telita de esmeril a este también porque este no sé si lo voy a poder sacar entonces voy a ver si le paso una telita acá que tiene una pequeña marquita también que esa marca que tiene ahí es la marca interna que es eso la marca la marca que tiene pero yo calculo que pasar una telita de esmeril a eso va el tema sería que las levitas estas están gastadas ya les digo sacando la conclusión me parece ni voy a preguntar al dueño directamente les voy a decir que las compre y ya estamos así que bueno gente por acá ahora por ahora este video lo voy a dejar acá hasta que me traiga el repuesto por ahí le paso por ahí después les muestro como sacar el burro porque el burro ya que está que es este lo quería sacar para ver los carbones así que seguramente lo voy a sacar el resto vamos a poner las tuercas esta aflojando es apretando porque es al revés así que esto lo vamos a dejar así por ahora hasta que me traigan los repuestos así que bueno gente hasta acá si les gustó se suscriben compartanlo pongan me gusta bla 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 todo lo mismo nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!